¿Qué puede hacer la ciencia por mí? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho en multitud de ocasiones y quizás todavía aún más en los tiempos que corren debido a la pandemia de COVID-19. Pero, quizás, y parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, la pregunta sería ¿qué puedo hacer yo por la ciencia? Intentaremos dar una respuesta parcial a este gran interrogante en este primer café científico 100% online. Buenas tardes, soy Carlos Sierra y muchas gracias por estar aquí. En este café científico, la unión hace la fuerza, ciudadanía y comunidad científica juntas en el estudio de la microbiota bucal, charlaremos con nuestros tres ponentes sobre los beneficios mutuos que se pueden obtener cuando ciencia y sociedad van de la mano. En este caso particular, cuando queremos conocer a los habitantes microscópicos que nos hacen compañía en nuestra boca, la microbiota bucal. ¿Y cuáles son estos beneficios? Para no desvelar demasiada información antes de que abren nuestros expertos, daré unas pinceladas muy pequeñas. En este café hablaremos del proyecto de ciencia ciudadana liderado por el CRG Saca la Lengua. En él, gracias a la participación de casi 7000 personas de toda España, se lograron dar respuestas a preguntas tales como ¿tenemos todos los mismos microorganismos en la boca? ¿Influyen factores como la edad, el estilo de vida, enfermedades o síndromes en la abundancia de estos microorganismos? ¿Podría tener esto alguna aplicación médica, aunque sea a medio plazo? Yo al menos estoy muy integrado. Tengo muchísimas ganas de conocer a estos habitantes microscópicos que me acompañan en mi día a día y quizás si se encuentran en buen estado de salud podríamos plantearnos pagar a medias el alquiler del piso. Bien, para aquellos que sea vuestro primer café, os lo explicaré brevemente la dinámica. Primero hablarán nuestros tres ponentes, Elizabeth Abroglio, Toni Gabaldón y Fernando Moreno, durante unos 10-15 minutos cada uno, para darnos sus respectivos puntos de vista desde, digamos, el ámbito que les toca. Elisabeta desde la Ciudadana Pura y Dura, Toni Gabaldón desde la investigación, desde la ciencia y Fernando desde la ciudadanía. Para después daros paso a vosotros e intentar construir entre todos un diálogo sobre lo importante que es esta unión entre la ciudadanía y la comunidad científica. Estas preguntas serán hechas después de que hayan hablado nuestros ponentes. Esto no quiere decir que tengáis que esperar hasta ese momento para enviarnos las preguntas. Podéis enviárnoslas a lo largo de todo el café, las recogeremos y una vez que hayan acabado, les daremos paso. ¿Y por qué digamos este formato? Bien, el formato es que nosotros queremos ir con estos cafés científicos un paso más allá de lo que es una charla tradicional en la cual un experto en ciencia, en su campo, nos da una disertación, nos sorprende con su sabiduría y nosotros, la ciudadanía, como mucho, podemos hacer un par de preguntas. No, aquí lo que queremos es que se genere este diálogo entre los participantes de ambos lados, es decir, los científicos y la ciudadanía. Quizá esto va a ser un poco difícil en el formato que estamos utilizando hoy de 100% online porque vosotros no estáis aquí físicamente, pero intentaremos hacerlo lo más parecido posible a como sería un café científico nuestro tradicional en el que vosotros estuvierais aquí físicamente. Para conseguir este objetivo tenemos a mi compañera Marta Solís al otro lado que gestionará vuestras preguntas, comentarios y reflexiones que nos hará llegar a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico comunicación arroba crg punto eu. Hola Marta, ¿todo como estás? ¿Todo bajo control? Hola Carlos, muchas gracias y gracias también a los expertos que tenemos hoy aquí con nosotros. Por aquí sí, todo controlado. Buenas tardes también a todos y a todas los que nos estáis viendo hoy, los que estáis participando activamente en este diálogo, como acaba de explicar Carlos, enviándonos vuestras reflexiones, dudas u otros comentarios que queráis compartir. Yo me encargaré de recoger todos los comentarios que sean posibles en el tiempo que tengamos durante el café para comentarlos con nuestros expertos. Y nada más de momento, muchísimas gracias a todos por formar parte de esta charla y hacer que sea posible, porque vuestra participación es esencial. De hecho ya nos ha llegado alguna pregunta a través de nuestro email, que un poco más adelante compartiremos. Cuando quieras, Carlos. Perfecto Marta, estaré entonces pendiente para darte paso y la verdad es que estoy muy gratamente sorprendido de que ya tengamos algunas preguntas. Pero bueno, como os decía, vamos a ir paso por paso. O sea que lo primero, presentaros a nuestros ponentes. La primera será Elisabetta Broglio, que es la coordinadora de Ciencia Ciudadana en el Centro de Regulación Genómica y forma también parte de la oficina de Ciencia Ciudadana gestionada por el Ayuntamiento de Barcelona. En el CRG, entre otras cosas, pues ha gestionado el proyecto de Sacada Lengua en el que han recorrido casi toda España para poder estudiar en colaboración con la ciudadanía nuestra microbiota bucal. El segundo ponente será Tony Galbaldón, antiguo investigador del CRG, que ahora se ha movido, no muy lejos, porque lo hemos tenido en Barcelona, en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y en el Barcelona Supercomputing Center. Y él ha sido el director científico de Sacada Lengua. Y por último, tendremos a Fernando Moreno, que nos dará un poco la visión desde el otro lado, porque estamos hablando mucho de la ciudadanía. Pues bien, él es el representante de la ciudadanía. En este caso, en particular, él es el presidente de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, que fue una de las muchas asociaciones que participaron en este proyecto de Sacada Lengua. Llegado a este punto, creo que es necesario que haga una aclaración. En Sacada Lengua, no solo participaron representantes o pacientes con fibrosis quística, también participaron asociaciones de síndrome de Down, de celiaquía, institutos, etc. Pero, por cuestiones logísticas, no nos es posible tener a todas ellas aquí. Por lo tanto, pedimos disculpas por adelantado, pero seguro que estamos convencidos de que Fernando nos puede dar perfectamente esta visión. Y también quiero hacer una segunda aclaración, sobre todo esta enfocada a los que sois seguidores habituales de los cafés. Como sabéis, normalmente mezclamos tanto el castellano como el catalán, pero en esta ocasión, por deferencia a Fernando y a todos aquellos que nos estáis siguiendo desde fuera de Cataluña, el café será íntegramente en castellano. Por supuesto que si queréis hacernos llegar algunas preguntas en catalán, Marta las podrá traducir sin prueba ninguno y también si alguno por las que ya está en gallego, aquí estoy yo para traducirlas. De momento en la euskera, en este café quedaría fuera, pero no descartamos que lo podamos incluir en una futura edición. Pues bienvenidos a los tres, muchas gracias por estar hoy aquí y ya sin más dilación vamos a darles pasos a ellos que son los verdaderos protagonistas junto con vosotros. Empezaremos con Eli y la verdad es que tengo muchas ganas de que nos cuentes un poco qué es esto de la ciencia ciudadana porque yo estoy muy, muy, muy intrigado de cómo se puede involucrar en una investigación científica, en algo que en principio hace falta, un conocimiento técnico muy preciso, a gente sin esta formación científica. Cuando quieras, adelante. Buenas tardes, gracias Carlos. Buenas tardes a todos y todas. No os vemos, pero sabemos que estáis allí. Estoy encantada de estar hoy aquí con los demás ponentes y en hacer esta prueba de café científico online y explicarles un poco mi conocimiento en el proyecto de ciencia ciudadana y cómo he coordinado este proyecto que ha sido realmente un desafío muy importante para todos nosotros, pero que estamos muy orgullosos de cómo se ha desarrollado. Esa pregunta que tú te haces sobre cómo puede alguien que no es científico participar en un proyecto de ciencia es claramente una pregunta muy común entre las personas que nunca han participado en un proyecto de ciencia ciudadana. Yo diría que la respuesta es de muchas maneras, aportando conocimiento propio, tiempo o recursos. El problema está en que la gente suele asociar conocimiento con conocimiento académico y esto no es así. En el sentido que hay muchos tipos de conocimientos basados en la experiencia propia de vida, de hobby o de cosas que has aprendido a lo largo de tu vida que pueden ser muy útiles para la investigación. Hago un ejemplo concreto que os parecerá muy obvio cuando lo diga, de un proyecto que había participado anteriormente que se dedicaba a uno de sus objetivos era investigar la llegada de especies invasoras en el mar. Y claro, los científicos pueden con su recurso pues llegar a investigar algunas zonas concretas e ir algunas veces al mar pero desde luego no están todo el tiempo ni pueden alcanzar todas las áreas geográficas. Sin embargo, en ese proyecto involucramos a pescadores y buceadores. Imaginaros un pescador que lleva 40 años pescando en una misma zona se conoce perfectamente las especies que hay, las nuevas las identifica de seguida. Probablemente no sabe cómo se llaman en nombre latín pero seguramente todo ese conocimiento antes de que la ciencia ciudadana fuera una práctica recurriente estaría perdido porque el pescador nunca iría a hablar con un científico. Y lo mismo ha pasado con el proyecto de ciencia ciudadana Saca la lengua que tiene un ámbito totalmente diferente pero que ha podido beneficiarse gracias a esta colaboración y a ese equipo científico-ciudadanía de mucho conocimiento y experiencia de personas fuera del ámbito científico que han contribuido con sus ideas y con su tiempo y con sus recursos y también con su saliva y han contribuido en diferentes momentos en diferentes fases del proceso de investigación desde el momento de la creación de la hipótesis inicial que ahora explicaré al momento de la recogida de datos y también del momento en el que sacamos los resultados en su difusión. Como explicó Carlos el proyecto de ciencia ciudadana Saca la lengua tenía una pregunta inicial muy clara que era conocer la abundancia y la diversidad de bacterias y hongos de la boca de las personas en relación con los hábitos de vida y salud de esas personas. En la primera fase del proyecto lo que hicimos fue abrir esa pregunta a más ideas y contribuciones de muchas personas y lo hicimos online y tuvimos la posibilidad de meter en la web nuevas preguntas asociadas basadas en conocimiento propio de hábitos de vida o relaciones de este microbioma con situaciones que no podían haber no estaban presentes en aquel momento en la cabeza de los científicos yo creo que una clara que recuerdo recibimos más de 300 contribuciones y creo que recuerdo si me llaman y dirás Toni una que aún los jóvenes preguntaban si el tener un piercing en la lengua podía influir o no en la presencia de bacterias de diferentes tipos cosas que a los científicos por ejemplo no se les había ocurrido incluir como pregunta y otras que tengo que explicarás tú porque es tu parte pero la verdad es que ampliamos mucho las preguntas y el interés de la ciudadanía se puede incorporar a la investigación en esa fase previa y eso tiene que ver con que en ese tipo de proyectos se crea un equipo un equipo entre la comunidad científica y la ciudadanía en la que el conocimiento académico ya lo pone lo pone lo científico o sea que no se le pide a la gente que contribuya con el mismo tipo de conocimiento sino con otras formas y aparte de esas preguntas de las cuales de las 300 aportaciones unas 10 se incorporaron en el cuestionario que luego se utilizó para la investigación en la segunda edición del sacralengua que tuvo dos ediciones una en 2015 y una en 2017 y la de 2015 se centró sobre todo en adolescente entre 14 y 15 años y la de segunda edición ya amplió a diferentes franjas de edad y también algunas personas con características o enfermedades o síndromes entre las cuales la fibrosiquística y está aquí Fernando pero también como dijo Carlos la celiaquía y el síndrome de Down y entonces a esta fase previa también fuimos a preguntar a personas que tenían esas enfermedades o esas síndromes a las asociaciones que pudieran ayudarnos a ampliar toda una serie de cuestiones que a ellos mismos les podían interesar que se estudiasen y esto entra en el marco también de lo que se llama hoy en día la Responsible Research y Innovation la investigación responsable que pone en el centro los intereses de los ciudadanos en el centro de la investigación ¿en qué otra manera pude participar las personas en los proyectos de ciencia ciudadana? como decía en la fase de recogida de datos poniendo a disposición su tiempo su información personal en ese caso o en la ayuda de la organización de todo lo que significa llevar a cabo un proyecto de ese estilo y cuando después pase algunas fotos os explicaré os haré algún ejemplo concreto en ese caso la gente pudo donar saliva y también aportar dar a la ciencia toda una serie de información sobre sus hábitos de vida de dieta características ambientales de los lugares donde vivían de su entorno y finalmente también la gente pudo contribuir en la fase de resultado de una forma bastante original que os explicaré también un poco más adelante dejarme decir que una de las cosas muy importantes de los proyectos de ciencia ciudadana ya que participa mucha gente y gente que más allá de local o que están en un sitio concreto permite que esos proyectos tengan un alcance mucho mayor o sea permite trabajar con grandes números y tener alta resolución de resultados no es lo mismo hacer un estudio con 15-20 pacientes para definir cuál es la abundancia de las bacterias y hongos en su boca que tener a 4.000 muestras de diferentes zonas de toda España que es lo que conseguimos con ese proyecto eso lo ayuda la tecnología lo ayuda la infraestructura de la que tú necesitas para hacer proyectos de ese estilo y también lo ayuda mucho un elemento fundamental en los proyectos de ciencia ciudadana que es la comunicación sin una buena comunicación para llegar a las personas que quieran participar un cambio de lenguaje y la utilización de diferentes canales como pueden ser las redes sociales internet en general no se podría conseguir este alcance y aquí se asocia el tener una parte ética muy importante de transparencia del proyecto de información muy paso a paso de todo lo que se va a hacer para que la gente que voluntariamente decide participar se sienta realmente parte del equipo y se involucre y tenga realmente la sensación que aporta algo muy valioso que es lo que hace realmente también hay otra parte muy importante de esos proyectos es bueno pues hay mucha gente que voluntariamente aporta información conocimiento y colabora pues que le damos a cambio porque en esos proyectos no suele haber dinero por el medio no se paga porque realmente es una contribución voluntaria pero lo bonito de la ciencia ciudadana es que se intercambia conocimiento o sea pedimos conocimiento y a cambio de conocimiento las personas que colaboran con los proyectos de ciencia ciudadana llegan a informarse a tener información de temas que son muy actuales de investigación puntera que se está haciendo en aquel momento que quizás no aparezca en los libros de las escuelas hasta el cabo de unos años y con suerte se lo pasa bien también y además tiene acceso a personas que normalmente son poco asexibles pueden intercambiar o hablar directamente con científicos que están haciendo algo muy actual el tema de los resultados para mí en un proyecto de ciencia ciudadana también es muy importante entramos en la esfera de la ética se supone que si es un trabajo y una investigación que se ha hecho conjuntamente con muchos ciudadanos los resultados son de todos y buena práctica publicarlos en revistas científicas de acceso abierto y poner los datos luego a disposición de cualquier persona que quiera saber que se hizo con su información con sus datos y más allá de tenerlo simplemente publicado en revistas científicas que es lo que se hace comúnmente en la investigación entonces digamos que la ciencia ciudadana toca todos esos aspectos de participación y que realmente tiene un impacto y un alcance completamente diferente también sus dificultades y supongo que más adelante también las comentará Toni pero que bueno que son perfectamente solventables y que para mí todos son ventajas y por eso me dedico a esto y me encanta y si os parece ahora para explicaros un poco la envergadura de ese proyecto y explicaros alguna anécdota alrededor de esos conceptos pasaré algunas fotos para que la tecnología nos ayuda en ese sentido para explicaros qué hicimos bueno en ese proyecto como dijo Carlos la ambición era llegar a toda España y recoger muchas muestras y un elemento fundamental era tener pues un coche en ese caso una furgoneta que era un laboratorio ambulante con dos intrépidos aventureros dispuestos a viajar durante un mes y medio y recorrer toda España Isla Baleares incluidas los tenéis a los dos extremos son Luis y Andrea Luis participó en las dos ediciones científico biomolecular encargado de explicar los proyectos preparar las muestras para su envío al CRC y todo esto y Andrea divulgadora acompañándolo en todas las fases de logística y del día a día que también tenían el encargo de explicar al resto de ciudadanía que estábamos haciendo en ese momento del curso pero detrás había un backstage importante estaba Nick que fue la que puso en marcha la primera edición del Saca la Lengua que se de toda la logística de la relación con las escuelas de la implicación con las escuelas y de la recogida de todas las muestras que llegaban al CRG una vez congeladas y centrifugadas en la furgoneta Jesse postdoc de Tony que era responsable de recaptar toda la información de los datos de hábitos de vida y salud que venía en principio a través de unas tabletas y yo misma que me encargaba de organizar todos los eventos con todo lo que no era escuela o sea público general asociaciones de pacientes y cualquier persona que pudiera estar interesada fuera del ámbito científico y vamos a la siguiente imagen vemos que la furgoneta como os decía para daros alguna idea viajó en las dos ediciones en cada edición más de 7.000 kilómetros visitando 15 localidades diferentes ciudades grandes y pequeñas en áreas rurales urbanas se organizaron más de 60 eventos en los que participaron 40 institutos de secundaria y contactamos a más de 20 asociaciones de pacientes o síndrome o sea que fue realmente en un mes y medio de locura pero también muy divertido porque nos llegaba mensaje de gente que veía la furgoneta por la autopista y nos la señalaba porque la reconocía así que muy muy divertido vamos a la siguiente imagen simplemente deciros que toda la saliva que se recogía en esa segunda fase estaba en esos tubitos y que todo el trabajo estaba toda la información estaba anonimizada o sea que los científicos recibían básicamente tubos con números y estaba encriptada el nombre de las personas y todo esto como ya se había pactado con ellos y bueno recogimos en las dos ediciones más de cuatro mil y pico muestras vamos a la siguiente y a la siguiente foto creo que falta una pero bueno en esta foto vemos a Luis lo que decía conocimiento a cambio de conocimiento en cada ciudad en cada localidad desplegaba todo su laboratorio portátil y básicamente informaba del proyecto y sobre todo respondía a todas las preguntas y daba ejemplo ponía en práctica digamos la parte de biología molecular explicaba cómo funcionaba después una vez recogidas las muestras el análisis de las mismas en escuelas sobre todo profesores y alumnos encantados pero también en cualquier otro evento que se hacía con público general adecuando el lenguaje y respondiendo a todas las preguntas en la siguiente aquí vemos a los estudiantes después de haber dado saliva que estaban respondiendo a todas las preguntas sobre hábitos de vida y otras cuestiones que se hacían como decía a través de tabletas llegaban directamente encriptadas Jessy pero había veces que no funcionaban los wifi la tableta y entonces también se hacía a mano y el pobre Jessy se tuvo que también descifrar millones y millones de cuestionarios y volcarlos luego en el Excel correspondiente la siguiente aquí vemos toda la parte que no era escuela la idea era llegar a un público que fuera completamente diferente a diferentes edades también y ámbitos y esto tuvimos que recorrer a amigos que teníamos en todas localidades para poder convocar a personas en un día concreto una hora concreta en lugares de lo más inesperado esto fue un bar de Málaga que se ofreció en lugar de ofrecer cervezas a ofrecer conocimiento ciencia ya que no se podía tomar ni comer ni tomar nada antes de la donación de saliva como mínimo una hora antes y aquí la verdad que fue una apóquida estupenda todas las personas también que nos ayudaron a organizar eventos en esos lugares y muchísima gente encantada de conocer el proyecto de participar y de saber más sobre un tema que normalmente es muy poco conocido la mayoría de la gente que venía a estas charlas no sabía que tenía microscópicos habitantes en la boca o quizás no se había hecho una idea de lo que significaba tener esto en la siguiente podemos ver algunos estudiantes que estaban repitiendo la experiencia muy contentos de que se les volviera a contactar porque en el siguiente año la segunda edición la idea era estudiar si la microbiota bucal de los alumnos que habían participado en la primera edición variaba al cabo de dos años o no o sea que con 17 su microbioma era la misma o no era la misma entonces aquí pues ellos volvieron a participar muy contentos de poder ofrecer nuevos nuevos input al proyecto en la siguiente aquí tenemos también otros colectivos estos en el Museo de Murcia también gente que paseaba por ahí la la captábamos para poder darle toda esa información e involucrarlos porque realmente necesitábamos muestras de diferentes edades y como os decía les explicábamos todo el proyecto y tenían que firmar un consentimiento de sesión de datos y también en esos en esos papeles nos comprometíamos a devolverles los resultados una vez acabado el estudio un tema que considero como os decía muy importante porque porque ya que participan es muy importante que sepan como como acaba la historia en la siguiente aquí vemos todo el trabajo que hicimos también con las asociaciones que decía en ese caso fueron celíacos de Euskadi conseguimos en cada comunidad que íbamos contactar con las asociaciones y pedirles que colaborasen y también recoger en todos esos papelitos que veis aquí un montón de preguntas extras y que luego íbamos a contestar a través de la web de todas las personas que participaban en el proyecto en la siguiente en ese caso estamos hablando de también la asociación que representa Fernando de fibrosiquística hicimos tuvimos que hacer una desviación porque no estaba previsto llegar a esa ciudad de Cantabria pero nos contactaron ellos mismos que había muchos pacientes que querían colaborar así que hicimos una pequeña desviación y cambiamos alguna fecha y pudimos encontrarnos con ellos en la sede de Concef y fue realmente muy interesante recoger también sus preguntas y que pudieran contribuir todos los que querían al proyecto la siguiente en el caso de la asociación con síndrome de Down fue importante la colaboración con ellos en la elaboración de una adaptación del cuestionario para que las mismas personas con síndrome de Down pudieran leer las preguntas y contestarlas aunque fuera con la ayuda de sus familiares y se pudieran sentir involucrados en primera persona también nos gustó mucho llegar a información de personas con mayores de 65 años y se nos ocurrió ir a buscarlas también en las universidades para gente mayor aquí estábamos en Murcia y la verdad es que hubo muchísimo interés millones de preguntas y también fue interesante ver su perspectiva y comparar preguntas de personas de edades diferentes sobre el mismo tema en la siguiente en muchos de esos eventos pudimos involucrar a Toni especialmente creo que le hizo bastante ilusión hacerlo en el centro cultural de Valencia su ciudad nadal en la que en la que pudo además pedirle a su familia y sus padres que ahí colaborasen en el proyecto y la verdad es que ese día también la cafetería estaba absolutamente a tope y hubo muchísimo interés y creo que no acababan las preguntas ya Toni supongo que ya lo podrás explicar tú muy interesante como ver como todas las en cada ciudad podíamos encontrar diferentes personas que querían colaborar con el proyecto ayudándonos a organizar eventos en lugares como muy muy diferente a la siguiente lo que os decía es la ciencia ciudadana permite un diálogo con la sociedad y un intercambio realmente de tú a tú que pocas veces es común y la verdad es que Luis lo hacía muy bien conseguía ponerse en el bolsillo a cualquier persona de cualquier edad y a veces pues realmente se pasaba horas hablando con ellos y ya puedes ver las caras de esos niños lo contento que estaban en conocer todos los detalles de la investigación pero también de la vida de un científico y de cómo bueno podían hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con esto siguiente una vez acabado el tour que os dije llegó un mes y medio el equipo de trabajo ya empezó a hacer bueno ya era otro aquí estamos la gente del CRG y de todas las de las core facilities que trabajaron el proyecto junto a Toni y a Jessy que ya conocéis estaban al lado mío a la izquierda Miriam y Nuria encargadas de la extracción del ADN y de la secuenciación después detrás están Esther y Mir y Susana y Susana gracias encargadas de la detección de la presencia de hongos que también fue todo un reto y Toni lo explicará porque se tuvo que poner a punto la técnica y costó un pelín más pero lo consiguieron y después estaban Luca y Toni y otro Toni encargados de la primera parte del análisis del análisis de las muestras a partir de la secuenciación para detectar las especies y los grupos de bacteria presente antes de que Toni Gabaldón y Jessy los cruzaran con los cuestionarios de hábitos de vida siguiente obviamente los resultados eran resultados científicos porque Toni los explicará luego y se alcanzaron resultados muy interesantes que se explicaron en congreso científico y Jessy de hecho empezó con una tesis de máster pero acabó siendo el doctorado en ese tema siguiente pero un tema muy interesante en ese proyecto es que en el momento en que hay falta una diapo ¿otro Toni me vuelves atrás? antes de Jessy aquí los resultados que conseguíamos al principio antes de que la investigación siguiera adelante eran los así llamados los quesitos cariñosamente llamado así por nosotros que básicamente son la proporción de grupos de bacterias presentes en la boca de las personas nosotros como os decía nos comprometimos a devolver a toda la gente que había participado esa información así que en el momento que la tuvimos hicimos un envío individual a todas las personas que habían participado dándole la fotografía de las especies presentes en los grupos presentes en su saliva y también un poco un resumen de su región y de todo lo que habíamos encontrado en todas las otras regiones que habíamos analizado obviamente los estudios científicos son más lentos de lo que uno se puede imaginar a nivel de ciudadanía si no está en el tema pero lo que era muy importante era al cabo de un tiempo poderle dar esa primera información que teníamos y luego poco a poco informarle de los avances que habíamos conseguido siguiente es la de Jesse obviamente esos resultados ya se pasaron a congresos pero lo que os quería contar para acabar es que también pensaba que era muy importante que el resultado no se quedase en un artículo científico y en una web sino encontrar una manera para que esos resultados se pudieran difundir a mucha más gente y de una forma alternativa y diferente y así que un día se me ocurrió una idea un poco loca de ver si se podía hacer un juego de mesa que fuera basado en los resultados científicos que se habían conseguido con el proyecto y así fue cuando en la siguiente se lo comenté a un colega tardó dos minutos en decirme que le parecía una idea genial y y organicé otra vez otra forma de participar una un evento una mañana de co-creación con unas 35 personas de perfiles perdona que te interrumpa pero te queda un minuto lo siento se me acaba se acaba tengo dos días pues más simplemente que 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 en esa co-creación pudimos pensar entre todos a partir de ese resultado cómo hacer este cómo hacer este este juego de mesa siguiente participaron profesores personas con con esas enfermedades asociaciones de pacientes alumnos profesores y lo tardamos nueve meses en acabar de diseñar el juego testamos el prototipo en ese evento de donde participaron más de de 100 personas en total casi unas 200 personas testaron los prototipos del juego vamos a la siguiente por lo que nos dijeron las personas el juego eh siguiente funcionó y y era muy divertido y aprendían mucho con ello y además sabiendo que realmente eran resultados reales y y la última es la que os enseño en la que os enseño el el equipo de de creación del juego que además pudo transformarse en un en un juego real o sea es una caja de juego que estamos regalando a la gente que que está interesada y aprovecho a decir que si alguien lo quiere aún nos quedan algunas cajas o sea que nos las podéis pedir y y que gracias a a una ayuda también de la generalitat pudimos traducirlo también a catalán y está todo en la web descargable y y también encaja para quien lo quiera y creo que ya así o sea he hecho una un overview una mica de un poco de de cómo ha sido este proyecto la manera que la gente ha participado y hasta donde hemos llegado y y creo que a partir de aquí pues dejo la palabra otra vez a Carlos para que siga con el con el café y si hay pregunta más tarde estaré encantada de contestarlas continuamos con con Toni que nos contará un poco el digamos el el otro lado o sea cómo puede ver un científico esta colaboración tan directa con la ciudadanía Toni cuando quieras muchas gracias Carlos bueno pues antes que nada pues gracias por invitarme a este café científico la primera vez que participo sin estar en el CRG y para mí es un orgullo volver a a veros y participar en estos cafés que son siempre tan interesantes bueno lo que lo que quería contar yo es un poco daros algunas pinceladas de los resultados científicos de este estudio como bien ha dicho Eli y todo ese gran número de muestras que pudimos recoger durante las dos ediciones de saca la lengua pues es algo que es prácticamente inaccesible por otros medios y que para nosotros fue una aventura muy interesante el poder acceder a esos datos y poder investigarlos y hemos aprendido muchísimo sobre el microbioma oral ya ha salido la primera publicación científica de la primera parte del estudio y estamos preparando otras y bueno aquí en estos 10-15 minutos que tengo solo voy a dar unas pequeñas pinceladas para daros una idea de qué tipo de información podemos sacar si me ponéis las diapos quiero empezar esta persona que habéis representado aquí en la primera la quería enseñar porque creo que cierra bien el círculo de este proyecto y es que la persona que habéis ahí representada es Anton van Leeuwenhoek que fue el primer ser humano que dio el micro de que en nuestra boca precisamente viven otros microorganismos con nosotros y digo que cierra este proyecto porque él no era un científico era un ciudadano simplemente que era un comerciante que trabajaba con telas y en su celo profesional pues él se dedicaba a pulir lentes para poder mirar el más pequeño detalle de sus telas y los tejidos que compraba y que vendía pero además era una persona muy curiosa y un día se rascó la superficie de los dientes y colocó ese material en una de sus lentes y fue la primera persona que vio los microorganismos por primera vez y se dio cuenta que dentro de su boca en la superficie de sus dientes habían un montón de él llamaba animáculos que se movían y que estaban vivos dentro de nosotros pues bien él fue la primera persona en observar el microbioma humano y además el microbioma oral que es el que nos ha llevado a este proyecto en la siguiente diapositiva podéis ver una alegoría de lo que sabemos ahora es que nosotros no estamos solos sino que estamos habitados por un sinfín de microorganismos para daros unos pequeños datos entre 2 y 3 kilos de nuestro peso es pura biomasa microbiana es decir que siempre que os peséis en la báscula podéis echar la culpa a los microbios de al menos 2 o 3 kilos se estima que hay tantas células al menos tantas células de microbios en nuestro cuerpo como células humanas o sea que somos al menos tan tan microbianos como humanos en la siguiente os quiero explicar que bueno esta diversidad es como si fuéramos un ecosistema andante en el que vive sobre nosotros una comunidad muy diversa de microorganismos y la manera de estudiarlo no es saber que bacterias viven interesarnos en una única de esas bacterias sino precisamente fijarnos en ellas como lo que son una comunidad ecológica que interacciona con su sustrato que en este caso somos nosotros y con todos nuestros hábitos de vida que van a cambiar las condiciones en las que viven estos microorganismos y de la misma manera que un biólogo estudia la selva amazónica pongamos por caso un primer paso para entender estas comunidades es clasificar que especies viven ahí contarlas saber en que número viven y en que proporciones están y como van cambiando según cambian otras cosas que en el caso del microbioma humano puede ser pues como cambian con nuestra alimentación como varían en alguna enfermedad etcétera etcétera en la siguiente podéis ver que ahora de forma contraria como se hacía tradicionalmente no usamos microscopios que ahora ya son mucho más potentes que los que tenía Loewenhoek sin embargo esto no nos sirve mucho para estudiar el microbioma oral porque al microscopio casi todos los microbios se parecen entre sí es muy difícil distinguir una bacteria de otra porque hay pocas formas fundamentalmente diferentes en el fondo de pantalla si veréis una imagen de unos microbios moverse eso es eso es de hecho unas imágenes de microscopio tomadas sobre microorganismos que viven en la placa dental y veréis que hay algunas formas diferentes pero muchas formas que veis iguales en realidad son a lo mejor la misma la misma especie la manera que tenemos ahora de estudiar este microbioma es con el aparato que tenéis ahí junto al microscopio que ese es un secuenciador es un aparato en el que a partir de cualquier muestra si extraes los ácidos nucleicos y las preparas de cierta manera al ponerla en esa máquina esa máquina lo que va a hacer es leerte el ADN de leerte las moléculas que están en esa muestra y esas secuencias de hecho una secuencia de letras es como un texto que nosotros lo podemos comparar con bases de datos donde hay información genética de organismos conocidos y así por comparación saber que organismos están presentes en esa muestra en la siguiente os decía que éramos como un ecosistema andante en realidad somos muchos ecosistemas porque cada parte de nuestro cuerpo es diferente os podéis imaginar que un microorganismo no va a tener el mismo ambiente en nuestra piel que en nuestro intestino o que en nuestro cuero cabelludo en cada sitio estará expuesto a unos nutrientes diferentes a más o menos oxígeno a más o menos exposición al sol como un desierto o como una alta montaña o como una selva húmeda pues cada sitio de nuestro cuerpo para los organismos es muy diferente y aquí en esta foto veis el mapa del microbioma humano que se hizo por un gran consorcio internacional y veis que de diferentes partes del cuerpo aparecen esos quesitos que mencionaba Eli que nos dicen pues que cada sitio tiene unas comunidades microbianas muy diferentes unas de las otras a nosotros nos interesa la boca que podéis ver en esta diapositiva es un nicho muy especial de nuestro organismo pensamos que es muy muy relevante porque si pensáis es la vía de entrada al sistema digestivo pero también es una vía de entrada a las vías respiratorias y además tiene un microbioma muy rico como hasta se han descrito hasta 700 géneros de bacterias diferentes que viven en la boca una persona normal tiene como 200 géneros diferentes de bacterias viviendo en su boca en cualquier momento y como os podéis imaginar pues ese microbioma está relacionado con muchas enfermedades de la boca como puede ser la caries gingivitis periodontitis que son enfermedades muy comunes prácticamente casi todas las personas del planeta acaban estando expuestas algunas de estas enfermedades de la boca pero no solo es importante para enfermedades propias de la boca sino que la boca es una parte del cuerpo muy vascularizada llegan muchos capilares sanguíneos a la boca y eso hace que el microbioma oral esté en fácil contacto con el torrente sanguíneo y a partir de ahí puede influir a otras partes del organismo de hecho como está resumido en esta diapositiva se ha relacionado con enfermedades sistémicas y complicaciones en algunas enfermedades siguiente bueno el proyecto saca la lengua ya lo ha introducido muy bien muy bien Eli nuestro objetivo era conocer el microbioma oral las bacterias y los hongos que viven en nuestra boca y cómo estos variaban según diferentes hábitos de vida que pudiéramos conocer preguntando directamente a las personas era un proyecto de ciencia ciudadana en el que queríamos trabajar directamente con las personas en la primera fase nos centramos en adolescentes porque es un rango de edad que se ha estudiado muy poco y es un rango de edad también muy importante para pensamos para el desarrollo del microbioma bucal en la siguiente bueno toda la gente que ha participado en las dos ediciones de saca la lengua además de dar una muestra de saliva pues respondía a un cuestionario donde preguntábamos pues muchas preguntas la verdad es que todo el mundo hizo un esfuerzo en contestarlas pues sobre hábitos de consumo si tomaban café fumaban que comían si tenían mascotas en casa algunas preguntas como ha explicado Elisabetta que las habían propuesto los mismos ciudadanos como el caso del piercing que lo tengo puesto aquí y por supuesto también hábitos de higiene todo esto nos interesaba conocer cuando tuvimos las secuencias y pudimos ver esos quesitos el quesito de cada persona y qué bacterias tenía cuáles dejabas de tener pues todo esto lo correlacionamos con todas estas variables que habíamos recopido en el cuestionario y tenemos un montón de resultados pues de cada uno de estos hábitos por ejemplo en los adolescentes vimos que fumar aunque claro ellos eran todavía muy jóvenes y estaban empezando a fumar los que fumaban empezaban a favorecer algunos géneros bacterianos como treponema que se conoce que hacen complicaciones en problemas dentales en fumadores crónicos o sea que ya fumadores incipientes estaban empezando a favorecer una cierta comunidad de microorganismos que a la larga podían dar ciertos problemas siguiente uno de los resultados un poco inesperados del proyecto es que conforme avanzaba el proyecto y empezamos a analizar composición del microbioma en diferentes regiones nos dimos cuenta que había un patrón que nos recordaba en cierta manera al patrón de los tipos de agua en España sabéis que según la cuenca hidrográfica que alimente el agua potable pues hay aguas más duras aguas más blandas y eso nos llevó a investigar las propiedades del agua de cada uno de los sitios donde habíamos recogido datos para el microbioma y estos datos están también públicos en bases de datos y pudimos ver que era uno de los factores la composición de iones del agua que influía un mayor número de especies bacterianas en nuestro microbioma siguiente algunas pinceladas ya solo como curiosidades vimos quizá algo más esperado era que la gente que tenía que llevaba aparato bucal pues tenía comunidades bacterianas algo diferentes y vimos que especies que se conocen que pueden formar biofilms pues estaban incrementadas en personas que usaban aparatos dentales también otra de las preguntas era si tomar chicle podía afectar el microbioma y vimos que sí eso es algo curioso pero buscando en la literatura encontramos algún estudio que han hecho han hecho a mirar han ido a medir directamente las bacterias que se retienen en una goma de mascar después de haberla masticado y han visto que no se retienen allí de manera aleatoria sino que hay unas comunidades de bacterias que se quedan específicamente retenidas en la goma de mascar esto abre posibilidades hasta de cómo podríamos a lo mejor selectivamente quitarnos algunas bacterias de la boca mediante tomar chicle ¿no? Siguiente por supuesto higiene tuvimos un montón de datos sobre higiene bucal si usaban pastas con flúor si hacían colutorios o no y aquí veis un ejemplo una bacteria que es gemela es un género de bacterias que están implicados en periodontitis y en la formación de placa dental vemos que su nivel va bajando conforme vas hacia la derecha es gente que se ha cepillado los dientes más veces al día como media y vemos que pues esta bacteria se consigue bajar los niveles de este microorganismo pues con un número mayor de cepillados lo que viene a decir que si la higiene bucal y el número de cepillados pues al final va a influir en qué microbioma tengamos en la boca siguiente en la segunda edición nos centramos además de ir a ampliar el rango de edades no solo adolescentes sino que fuimos pues ampliamos a todas las edades también nos centramos en algunos colectivos como a través de asociaciones como jubilados celíacos personas con fibrosis quística o personas con síndrome de Down para a través de ellos también escuchar sus inquietudes sobre sobre el microbioma oral y también conocer si su microbioma oral era diferente a personas sin estas características y en la siguiente podemos ver unos resultados generales esto no son quesitos pero es parecido es un diagrama de barras en el que cada color indica uno uno de los géneros más abundantes que encontramos la barra de más a la derecha sería la población general y las otras barras son poblaciones pues con diferentes circunstancias ¿no? pues personas con celiaquía fibrosis quística etcétera etcétera como veis en plan general se parecen bastante todos tienen ese azul más clarito ese streptococcus siempre vimos que era solía ser el género dominante pero conforme nos vamos a los menos abundantes vemos que existen bastantes diferencias como tenemos aquí a Fernando como representante de la asociación de fibrosis quística que fue una de las asociaciones que nos ayudaron mucho con este proyecto me voy a centrar un poco en dar dos pinceladas de los resultados que encontramos con fibrosis quística y aquí os señalo que la diferencia más aparente fue esa barrita amarilla o color crema claro que es pseudomonas esto es importante para fibrosis quística la siguiente podéis ver porque es un viejo conocido de la gente con fibrosis quística porque es un colonizador oportunista de las vías respiratorias y puede causar infecciones oportunistas y infecciones crónicas en personas con fibrosis quística por lo tanto vimos que no solo existía en la boca de pacientes con fibrosis quística sino que además estaba en una abundancia mucho mayor que en personas sin fibrosis quística en la siguiente podéis ver que no fue solo pseudomonas como pseudomonas aeruginosas sino otros patógenos oportunistas como rotia o brebundinomas o brebundinomas que también estaban de manera más abundante en la boca de pacientes con fibrosis quística en la siguiente quiero comentar algo de hongos porque Eli lo ha dicho brevemente queríamos mirar hongos y fue una parte bastante dura del proyecto no son tan fáciles de mirar como las bacterias porque están en abundancia siempre mucho más baja tienen además sus células tienen paredes muy duras para extraer el ADN tienes que hacerlo de manera un poco especial pero en la segunda edición conseguimos mirarlos mejor y bueno pues en personas con fibrosis quística encontramos que candida albicans que es una levadura que comúnmente se encuentra a la boca era más abundante en fibrosis quística que en personas sin fibrosis quística y además candida albicans también puede ser un colonizador oportunista de vías respiratorias y también puede ser causante de infecciones por lo tanto en concreto esto nos ha interesado porque pensamos que la boca podría ser un reservorio de posibles patógenos colonizadores de las vías respiratorias y que a lo mejor habría que buscar tratamientos o formas de controlar la presencia de estos patógenos en la cavidad bucal para prevenir a lo mejor infecciones en las vías respiratorias que serían las más complicadas no quiero acabar con con estos resultados que digamos son un poco más preocupantes sino también encontramos otras cosas por ejemplo una buena noticia es que en las personas con fibrosis quística pues su boca tenía muchas menos bacterias de las que se conoce que están implicadas en periodontitis o en gingivitis por lo tanto se puede predecir que tendrán una una salud bucal mejor que las personas sin fibrosis quística y con esto ya son las pinceladas que os quería comentar y devuelvo la palabra a Carlos muchas gracias Toni la verdad es que ha sido muy interesante ya empiezan a surgir preguntas en las en las redes pero como como dije al principio no sé si si todos me escuchasteis pues estas las pasaremos una vez que que Fernando haya hecho su intervención así que Fernando cuando quieras muchas gracias buenas tardes a todos en primer lugar felicitaros por la iniciativa no dadas las circunstancias que tenemos con el COVID-19 había dos opciones dejar de hacer estos cafés científicos que era una verdadera pena y habéis tomado la segunda opción que es seguir adelante con ellos cambiando el formato que no tiene por qué ser menos interesante todo lo contrario porque llegará seguramente a muchísima más gente enhorabuena y gracias por dejarme participar yo voy un poco a dar la imagen más práctica de lo que o concreta de lo que dijo Elisabetta sobre cómo participa la ciudadanía en este caso una ciudadanía además con una enfermedad crónica como es la fibrosis quística a nosotros nos llega una solicitud a través de la Federación Española de Fibrosis Quística solicitando personas pues para donar muestras de saliva entonces nos preguntamos la primera la primera pregunta que nos hacemos ¿no? desde cuando recibimos ese mail es ¿qué es este proyecto y qué sentido tiene bueno pues participar en él o no? Nosotros estamos muy muy acostumbrados ya a recibir proyectos a colaborar con estos pero todos muy muy destinados a tratamientos a algo que de forma muy inmediata puede o no porque para eso son ensayos mejorar la calidad de vida de la forma más inmediata ¿no? Casi siempre referidos a temas pues de medicamentos o técnicas de fisioterapia respiratoria entonces recibimos la la propuesta de participar en un proyecto que en un principio vemos que es para la población en general que se está trabajando con otros con otras patologías otros síndromes y que se trata de hacer comparativas veíamos que en principio un beneficio luego ya lo veremos como ha dicho Tony que sí que siempre sale algo no va a ser un efecto inmediato en nuestra calidad de vida ¿no? pero decidimos participar decidimos participar porque en primer lugar nos parecía una deslealtad no participar y no colaborar con la ciencia cuando en general todo el mundo ¿no? pero cuando personas con una enfermedad crónica como es la fibrosiquística o como cualquier otra pero enfermedad crónica grave vive gracias a la ciencia prácticamente está consiguiendo retos de mejora de calidad de vida de mejora de supervivencia gracias a la ciencia sería una deslealtad no colaborar cuando se nos pide esa participación y en segundo lugar porque requerían personas con fibrosiquística entonces si no participamos no podría existir ese ensayo hablo como colectivo en general no ya como solo como asociación madrileña porque afortunadamente participaron más asociaciones entonces se decide participar y se contacta ya pues en este caso nuestro contacto fue fue Toni nos habla de esta furgoneta que está recorriendo España y decidimos bueno en mutuo acuerdo se celebraba era por abril la primera toma de contacto que tuvimos físicamente era por abril donde se celebraba el día nacional nuestro y lo hicimos intentamos hacerlo coincidir ese día preparamos pues solicitamos una sala en el hospital Niño Jesús donde hay una unidad de fibrosiquística estuvimos todo el día dando información y luego ya por la tarde pues se recibió a los socios a las personas con fibrosiquística que querían participar donde de hecho también participaron doctores y enfermeros del propio del propio hospital y nada se estuvo dando una una charla en qué consistía pues como bien ha dicho Toni en qué consistía el proyecto para qué servía y cuál iba a ser nuestra participación nuestra colaboración y el porqué de necesitar personas con fibrosiquística lo mismo que se necesitó de otra enfermedad o de otro síndrome para hacerse a comparativa si realmente la microbiota pues hay grandes diferencias eso no será esa charla y bueno en ese momento se tomaron las muestras ahí no terminó no terminó la cosa y a partir de ahí bueno pues hay un contacto bueno pues tampoco a diario pero según iban apareciendo datos a nivel a nivel personal perdón particular sí que se enviaron todos los los datos pero nos faltaba ese algo que se hizo de forma colectiva si algo nos gusta nos ha gustado siempre de este ensayo es que como dije antes siempre participamos en ensayos pero a nivel muy muy individual donde pues te llaman para probar un nuevo medicamento para probar una nueva técnica de fisio bueno temas de ese tipo que se hacen de carácter individual y como no puede ser de otra forma muy muy confidencial en este caso nos pareció un proyecto muy muy asociativo porque aunque las muestras eran particulares evidentemente aunque todo era confidencial lo que es a nivel particular todas las preguntas que se hicieron y se contestaron eran a nivel particular pero si iban a tener muchas cosas en común porque todas las personas que estaban contestando eran personas con fibrosis entonces nos parecía eso que era un proyecto un estudio en el que se iba a participar de forma colectiva con lo cual sí que daba una sensación de de comunión ¿no? de algo de un proyecto de un proyecto conjunto de todos entonces en ese mismo momento cuando ya se toman las muestras ya digo al cabo del tiempo pues ya se nos llama de que hay unas conclusiones previas y aunque ya se habían enviado de forma particular a cada uno pues se decidió como como bueno pues para poder trabajarlo y dar facilitar esa información ¿no? de forma colectiva pues buscar otro día para que todas las personas que habían participado y si querían alguien también que no hubiera participado porque se abrió todo el mundo pues asistir para ver esas conclusiones esas conclusiones bueno pues más o menos las que no me voy a extender porque son las que ha estado diciendo Toni Toni ahora y cuando en un principio decía que era algo que en un principio no va no nos va a cambiar nuestra calidad de vida y de hecho todavía en principio no tiene por qué hacerlo a priori y esas conclusiones cuando pensamos que igual no nos da ningún beneficio directo luego después de las conclusiones y aunque las conclusiones hubieran sido totalmente diferentes vemos que sí ya el mero hecho de participar en un proyecto científico va a ser bueno pero si además se sacan unas conclusiones que no derivan en algo muy inmediato en tu salud pero que te dan conocimientos como para poder pensar ciertas estrategias en un futuro y como ha dicho Toni pues donde más nos quedamos es en esa en esa gran cantidad o mayor cantidad de pseudómonos que aparecen las personas tipo hiposequística en nuestro colectivo de todos era sabido que eso aparecía en el pulmón que teníamos de sobra para dar y regalar pero nunca se hubiera sospechado que había tanto tan tan gran cantidad en la boca esto sí que nos hace reflexionar nos hizo reflexionar como colectivo pues no ya sólo para las personas ya colonizadas sino para las personas que están ya trasplantadas en el que en un principio sus nuevos pulmones no tienen por qué tener pseudomona pero sigue apareciendo en esa boca porque en esas muestras también había personas trasplantadas pues quizás es para prestarle atención pues para para tener cuidado y para ver qué podemos hacer con esto yo evidentemente soy luego en la materia no soy el no soy el especialista no soy el médico pero sí que puede dar a pensar para ver qué se puede qué estrategias tomar para que eso no pase al tracto inferior del aparato respiratorio y yo creo que porque veo de lo que igual vamos un poco mal de tiempo tampoco tenía por qué decir mucho más decir que como ciudadano como ciudadanos y en este caso encima como pacientes que le debemos tanto le debemos tanto a la ciencia no podríamos negarnos a participar en proyectos como este o como cualquier otro que se nos presente porque es la única forma de avanzar avanzar juntos y evidentemente sin la parte de la ciudadanía del paciente que es el que sabe de su propia vida es el que conoce perfectamente sus hábitos y puede responder esas preguntas porque no se puede no se puede avanzar porque una simple muestra de saliva que todos donamos pues vale podrá decir muchas cosas pero si además se acompañan de esos datos que solamente conoce la persona que aporta que dona esa muestra pues no se podría no se podría avanzar y luego algo muy importante también que creo que se ha dicho y ya de forma genérica no solo como pacientes sino como ciudadanía creo que es que deben ir siempre siempre de la mano pero desde el principio de un ensayo hasta el final la persona desde el momento en el que aporta ese conocimiento a través de las preguntas que se les hace o esas muestras que dona debe saber primero para qué las dona y todo un proceso pero totalmente claro entendible que sepa que tenga acceso a cualquier tipo de pregunta y estoy hablando ahora de los consentimientos informados que muchas veces lamentablemente pues no son como deberían ser pero establecerse el consentimiento informado de una forma muy clara muy concisa que se sepa perfectamente que es lo que se está haciendo para lo que se está se está haciendo y luego que al final el donante de esa muestra sepa que se está haciendo en ella y sobre todo para qué han servido esas muestras esos resultados ya sean directamente beneficiosos o no para él o las conclusiones sean para propias o no sean para el colectivo en general entonces yo creo que es muy importante esa ir de la mano como se titula este café yo creo que es lo más apropiado no puede ser la unión hace la fuerza que creo que deben ir siempre juntos porque es que si no no habría otra vida al avance y yo por mi parte bueno había unas fotos pero no dejaban de ser ilustrativas ya se han acompañado otras no sé si se van si se pueden poner o no pero ya digo era simplemente para ilustrar era la explicación cuando daba a Toni esas charlas y aprovechando ya digo el día nacional de fibrosisquística pues que es cuando se dieron esas se donaron esas muestras que se dio esa charla ahí en la sala de salud de actos del hospital Niño Jesús bueno era simplemente ilustrar todo lo que lo que hicimos y yo por mi parte pues encantado de participar no te devuelvo la conexión Carlos como se suele decir y nada no sé si hay alguna pregunta pues encantado de contestarla si la sé Muchas gracias Fernando la verdad que ha sido una intervención muy muy interesante y que da mucho material para reflexionar que quizás es uno de los objetivos principales de este café bueno de todos los cafés científicos que más que preguntar también reflexionemos ahora antes de dar el paso a las preguntas que ya nos han llegado a través de Twitter Facebook yo quería hacer una pregunta aprovechando que os tengo aquí a los a los tres y es que habéis dado una imagen bastante bastante completa creo de digamos de todo lo que está involucrado en un en un proyecto de ciencia ciudadana pero supongo que mezclar perfiles tan tan diferentes también ha de ser de ha de ser complicado de coordinar y de de gestionar si tuvierais que decir un área de mejora desde vuestro rango de acción cuál sería para poder hacer un proyecto de investigación más eficaz o que funcione mejor no sé Eli tú por ejemplo un área de mejora yo creo que trabajamos muchísimo la comunicación para mi es lo que yo me me dedico como dice Fernando un consentimiento cada vez más claro es fundamental la transparencia es parte del proceso y de la ética nosotros aprendimos mucho por ejemplo entre la primera y la segunda edición porque había preguntas que nos parecían muy claras para hacer y gracias a la aportación ciudadana al principio de la segunda edición cambiamos la pregunta era la misma pero la formulamos de otra de otra manera porque realmente no es lo mismo conocer el tema y hacer tú las preguntas que alguien que la reciba y no sabe del tema que entienda esa pregunta entonces realmente colaborar con perfiles diferentes es complejo para mí es muy enriquecedor y creo que la unión hace la fuerza justamente porque somos perfiles diferentes en el momento en que nosotros teníamos las preguntas básicas a mí me parecía poco lógico tener las mismas preguntas para una persona que no tenía fibrosiquística una que sí me parecía que se debieran añadir unas preguntas extras que fueran de interés particular de esas personas y por eso me reuní en ese caso al estar en Barcelona con la Asociación Fibrosiquística de Cataluña y con ellos elaboramos o ellos me sugirieron diez preguntas extras que incorporamos en el cuestionario formalizada con sus palabras y que eran realmente de interés de esas personas entonces en lo que a mí me concierne comunicación clara transformada en colaboración con la ciudadanía durante todo el proceso hay un intervalo muy grande entre el momento de dar la muestra de la recogida de datos y los primeros resultados pasó año y medio porque pasaron muchas cosas en medio y porque la ciencia le entra en investigar entonces en ese espacio de tiempo lo rellené informando paso a paso a través de la web y de las redes sociales de todo lo que estaba ocurriendo con las muestras para que la gente no se pensara que los habíamos abandonado y nos habíamos olvidado de ellos era posible seguir paso a paso el proyecto y conocer los científicos y los técnicos de laboratorio que estaban trabajando con las muestras para realmente sentirse parte de un equipo y no abandonarlos o sea para mí trabajar la comunicación y hacerla durante todo el proceso es la área que siempre hay que mejorar innovar para llegar a cuantas más personas Perfecto y Toni tú como científico qué dificultades has encontrado digamos pues supongo que para ti habrá sido un reto salir del laboratorio de una manera tan amplia Sí para mí ha sido yo siempre había tenido interés en cosas de comunicar la ciencia etcétera etcétera pero es muy diferente escribir un artículo pensando en que lo va a leer más gente que el salir digamos a la calle y hablar directamente con la gente bueno es es otro tipo de de comunicación la que necesitas y no es fácil para nosotros hablar de algo que conocemos a lo mejor también y que usamos a veces una terminología que para nosotros tiene mucho sentido pero para las personas que no son científicas pues no eso hay que hacer un esfuerzo continuo yo prefiero dar mil veces una charla en un congreso delante de 50 premios nobles que en un en un instituto a chavales de 13 años porque es mucho más difícil y las preguntas que te van a hacer son mucho más difíciles y para mí eso ha sido una experiencia he aprendido muchísimo muchísimo de eso y creo que los científicos y las científicas tendríamos que hacerlo más porque te das cuenta también ¿no? de que tienes que buscar la manera de cerrar lo que tú estás haciendo tú estás interesado a lo mejor en unos detalles que para ti son muy importantes y al final a veces te alejas de lo que a lo mejor la sociedad necesita de los científicos y está bien saberlo no es que haya que hacer todo lo que lo que te vayan a decir oye pues quiero que hagáis esto pero sí que ser conscientes de cómo vive la sociedad este proceso científico y bueno otra de las cosas que aprendí es que la sociedad en general no está muy bien informada de cómo funciona la ciencia la ciencia les llega a ellos de una manera como que es alguien que tiene una idea genial es una persona que descubre una molécula milagrosa y de repente cura el cáncer cuando la ciencia es más picar piedra un trabajo de muchísima gente y que las cosas como ha dicho él iban más lentas de lo que de lo que uno quisiera y te encuentras con problemas que no habías podido predecir desde el principio y pienso que bueno que esto es esto es importante que los ciudadanos vivan esto en primera persona y creo que después de este proyecto pues las personas que han participado pues conocen conocen un poco mejor cómo funciona un proyecto de investigación perfecto y por tu parte Fernando has sentido digamos este esfuerzo de la comunicación o crees que todavía hay margen de mejora para que la sinergia entre comunidad científica y ciudadanía sea más potente margen de mejora siempre hay siempre porque si llegamos ya al culmen pues habría poco que aburrido no habría nada que hacer sí que es cierto que en este proyecto en concreto ha habido muchísima comunicación pero yo incido en lo que tú dices es donde es donde hay que incidir porque el científico pues hace su labor como y muy bien y el ciudadano también hace la suya que es aportar sus muestras y aportar su conocimiento pero en ese intervalo que también ha dicho Toni que es muy largo o creo que ha sido efectivamente se puede generar un vacío que no sabemos qué es lo que está pasando y en algunos casos pues igual tampoco le puede importar tanto al ciudadano pero en este caso como son proyectos atractivos en los que de lo que se trata es de dar conclusiones de 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 lo que está pasando entre 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 procesos de principio y fin siempre entre interrogantes porque nunca se termina en la media nunca nunca se termina entonces sí, el proyecto de comunicación y sobre todo también a la hora de, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Elizabeth, con el tema de las preguntas. Hay que saber muy qué es lo que se quiere conseguir pero no todo el mundo tiene la misma capacidad no sé, no todo el mundo utiliza el mismo registro, entonces la mejor cualidad es hacer las mismas preguntas cambiando los registros con registro me refiero a la forma, a la tipología del lenguaje y porque no no sois científicos hablando para científicos habrá gente que sí lo sepa pero habrá gente que no y tiene todo el derecho del mundo a saberlo porque para eso se presenta toda la comunicación fundamental Por supuesto la verdad es que, bueno tendría muchas más preguntas que haceros pero bueno, como decía, esto es un creemos que sea un debate bidireccional con lo cual voy a dar paso a Marta porque tenemos preguntas que de vuestras hacer una pequeña puntualización que es que, bueno como empezamos un pelín tarde y hemos tenido pues estos problemas con el audio pues vamos a alargar un poquito el café en teoría deberíamos acabar ahí media pero lo vamos a alargar hasta menos 20 Bueno, Marta, cuando quieras que tenemos por ahí Gracias, Carlos Hola de nuevo Pues muy interesantes las intervenciones de todos los expertos y así es estamos recibiendo bastantes comentarios y reflexiones muy interesantes no sé si nos dará tiempo a responderlas todas hay de todo tipo y para los tres Lo mejor que podamos Genial Venga Empezaremos con la primera pregunta que nos llega desde YouTube de Elena Cabello Lleves y es para Tony la pregunta dice así Tengo entendido y he comprobado que la limpieza bucal diaria con cepillo de dientes y pasta de dientes evita que se forme placa dental y favorece una microbiota sana Sin embargo vi en varios estudios que el uso de flúor podría favorecer la aparición de una microbiota más patogénica entre comillas y podría llegar a ser no lo he visto al final Contraproducente Contraproducente Sí Bueno pues efectivamente nosotros entre alguna de las preguntas que hemos hecho en esta segunda edición además del número de cepillados que como os he enseñado un mensaje sí que sí que tiene un efecto en algunas bacterias en este caso elimina una que puede ser problemática también hacíamos preguntas sobre el uso de pastas con flúor o sin flúor y también sobre el uso de enjuagues bucales Una de las cosas que quisiera decir aquí es que el cepillado de por sí tiene un efecto físico que es independientemente de que uses pasta o no que es el de eliminar la placa dental Eso es positivo porque si dejamos que la placa se vaya generando pues se va afianzando crecen comunidades anaeróbicas ahí y empieza a ser problemático o sea que ese cepillado aunque sea sin pasta es beneficioso y así lo corrobora todo el mundo Respecto a qué tipo de pasta qué tipo de productos lleva la pasta algunas que tienen algunos antibióticos si se hacen enjuague bucal hay pocos estudios hechos de manera sistemática y que lleguen a ser concluyentes Nosotros unas preguntas que teníamos por ejemplo el uso de colutorios para enjuague bucal nos encontramos que las personas que declaraban que lo usaban tenían más cantidad de algunos géneros que son patogénicos como puede ser treponema o algo así de momento que existe esa correlación similar a la que tú has indicado sin embargo nosotros pensamos que no podíamos concluir de esa correlación que fuese el resultado de ese uso del colutorio porque podría ser que las personas que tengan ya esos problemas en las encías sean las que usen más esos colutorios por lo tanto de una correlación es muy difícil establecer una causa y un efecto por lo tanto hacen falta estudios muy bien controlados para poder sacar esas conclusiones y que yo sepa el tema del flúor hay muchos estudios que dicen conclusiones diferentes y yo personalmente no creo que se haya cerrado el tema creo que nos ha llegado otra pregunta por youtube de marty juanola aparte de bacterias y hongos habéis encontrado otro tipo de microorganismos bueno pues esto creo que me toca a mí no los hemos visto porque no los hemos buscado porque en vez de mirar todo el ADN o sea todo el material genético que había en la muestra lo que hacíamos era buscar unas regiones concretas y buscábamos para bacterias y buscábamos para hongos pero no buscábamos para otros organismos como protozoos que seguro que también existen y se han descrito en otros estudios pero el nuestro en concreto no los mirábamos perfecto una más Marta sí creo que tenemos tenemos bastantes estoy seleccionando tenemos varias sí ya te ya te damos paso a ti y yo me puedo tomar cinco minutos de descanso genial me encargo la siguiente es de Marta Vila Cejudo y es para Elisabetta nos has dicho que la ciencia ciudadana ciudadana es un proceso de aprendizaje a nivel personal ¿qué crees que ha sido lo mejor de este proyecto y lo más complejo? Eli lo mejor de este proyecto ha sido que ha sido un experimento en sí la verdad aparte del experimento científico ha habido un experimento social súper interesante para mí ha sido muy enriquecedor como he dicho antes contactar con tantas personas diferente encontrar ese entusiasmo por todas partes por querer colaborar y encontrar la manera de que las personas colaborasen de forma diferente porque para mí no era insisto solo donar saliva sino era donar un montón de ideas por un lado hacer que la ciudadanía se sintiera partícipe por otro lado que los científicos se abrieran más que estuvieran más abiertos a recibir inputs que eran inesperados en principio y luego lo más bonito ha sido como ha ido evolucionando y como hemos conseguido trasladar estos resultados a un juego que así puede ir más allá y tener tantos portavoces y tanta gente que nos escribe que le encanta que ha aprendido mucho de diferentes edades y saber que no se ha quedado en una publicación científica sino que realmente a partir de aquí mucha más gente conoce ese tema a mucha más gente le queda claro que somos más bacterias que personas casi que células humanas y que este proyecto ha generado bueno nuevos proyectos que se están por lo que sé escribiendo en conjunto con las asociaciones de pacientes y creo que con fibrosiquística ya lo comentará Fernando y ha generado pues nuevo interés y nuevas expectativas de científicos de trabajar en proyectos de ese tipo o sea abriéndose la ciudadanía y llegando a alcances que serían impensables con los recursos solo de la ciencia lo más difícil lo mismo en el sentido que ha sido lo más bonito y también lo más difícil para mí yo llegué en enero en enero en el CRG y a finales de enero principio de enero y a finales empezaba el tour y tenía que organizar 60 eventos en un mes y acababa de aterrizar pero fue brutal ver ver cómo respondieron todos los contactos a los que pude contactar y toda la gente que pudimos alcanzar con el apoyo de Fundación La Caixa con el apoyo obviamente de todas las personas que conocían en el CRG y hasta donde hemos llegado con la dificultad de que se tenía que montar esto en un tiempo límite y de hecho eso implicó que también cosas que se quedaron en medio las hicimos después por poder atender a la gran demanda de ciudadanía que nos pedía participar en el estudio recogimos más muestras de las que nos imaginamos en un primer momento o sea eso por mi parte Genial ¿qué tenemos por ahí Marta? A ver pues seguimos con preguntas y la siguiente viene de YouTube también de Joan-Joseph Martín Cabret y dice pregunta sobre la fibrosis quística y dice pregunta que si el aumento de las pseudomonas es causa de las infecciones pulmonares o consecuencia de estas Bueno pues aquí reiteraría lo que he dicho antes de que en este estudio vemos correlaciones y de una correlación no podemos saber si hay causa-efecto lo que vemos además solo tenemos muestras de la boca no tenemos de los mismos pacientes muestras también de lavados pulmonares que sería interesante en nuestro estudio no podemos ver eso en otros estudios sí que han visto que bacterias colonizadoras de los pulmones son a lo mejor la misma cepa que se encuentra en la boca con lo cual se podría inferir que ha habido una una transferencia de bacterias de la boca hacia las vías respiratorias bajas la boca es un es un lugar de entrada para las vías de aparato digestivo y de las vías respiratorias o sea que es lógico pensar que puede ser una fuente de contaminación pero en nuestro análisis solo vemos que están aumentadas no sabemos si esas personas tienen infecciones en los pulmones o no las tienen ni tenemos muestras de sus pulmones ahora estamos y también en colaboración con la con la federación de fibrosis quística intentando hacer estudios que vayan más allá para intentar seguir esa pista de si el link que hemos encontrado nosotros puede ser importante para prevenir infecciones Gracias Toni Perfecto Creo que Carlos ahora tiene una pregunta Sí bueno creo que un poquito ya bueno ya hemos hablado de esto pero bueno creo que es que es importante digamos hacer especial hincapié digamos que bueno una vez que ya ha acabado este proyecto Fernando tú te quedas por ejemplo con ganas de repetir y si te tuvieras que quedar con una sola cosa de todo lo que os ha aportado Saca la lengua participar en un proyecto de Ciudadana ¿cuál sería? Pues el conocimiento el conocimiento que te da de algo que no no pensabas que ibas a adquirir y además es algo en primer lugar bueno fueron cosas chulas perdón por la expresión bueno bonitas saber que tampoco somos tan diferentes a la población en general porque siempre nos pensamos que podía cuando nos presentamos que nos iba a salir de todo y sin embargo pues no ha sido mucho más diferente salvo la esencia de la sedumona nuestra nuestra gran conocida amiga enemiga y como nuevo y como importante me quedo con ese con ese conocimiento y con esas observaciones y con esas conclusiones que como dije en mi exposición que pensábamos que era un proyecto que era básicamente un proyecto de diagnóstico de 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 definición de 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 situación no no que vaya a ser algo clínico para nosotros pues sí que se pueden sacar conclusiones a medio largo plazo más posiblemente más a largo plazo como sobre todo esto de la sedumona y con el trabajo que se está haciendo ahora la posible correlación de la sedumona en la boca con con el pulmón es que es algo pues un conocimiento que antes no se tenía y que ahora sí y muchas ganas de volver a hacer otra cosa muchas ganas de volver a hacer otra cosa muchas ganas de volver a decir perfecto me dice me dice Ana que hemos recibido un mensaje que no podemos mostrar por pantalla pero de de Anik que fue la la primera digamos coordinadora de este proyecto de Sacada Lengua entonces Marta si nos lo quieres comentar creo que ha sido una buena manera de de cerrar este café sí Carlos creo que sí que es un buen colofón final bueno pues Anik nos dice que es la primera vez que asiste a un café científico mientras prepara la cena desde su cocina en California así que Anik un beso muy fuerte desde aquí y nada sin ella un buen final de las preguntas imposible he de decir que esto no estaba preparado ha salido ha salido así si lo hubiésemos que yo hacer por guión no nos habría quedado tan un cierre digamos tan tan redondo pues siento tener que cortar yo me quedaría aquí una hora más total no sé bueno ahora ya se puede salir al callo o sea que quizás sí que se ha encontrado un paseo pero tampoco quiero extender demasiado entonces pues yo creo que es un buen momento para cerrar y como siempre pues la verdad es que para mí estos cafés científicos son una fuente continua de aprendizaje que decía Fernando generar conocimiento aprendizaje para mí estos cafés científicos lo son son muy enriquecedores y quizás la verdad es difícil siempre elegir dos ideas así que bueno en este caso quizás las las más interesantes la más bonita es que bueno lo que decía Fernando de que para que la ciencia avance es muy importante que avancemos todos juntos entre la mano tanto la comunidad científica como la como la ciudadanía porque es verdad lo que dice o sea sin ellos sin la ciudadanía muchas de las digamos investigaciones en el ámbito biomédico no podrían ser llevadas a cabo porque hacen falta las muestras y es de justicia que ya que dais las muestras de manera desinteresada quizás después en el futuro algunos proyectos del lugar a tratamientos pero como tú decías o sea hay otros proyectos que simplemente son para generar conocimiento entonces creo que es de justicia que tengáis esta digamos esta implicación y esta posibilidad de recibir información durante todo el proceso y después ya desde un punto de vista un poquito egoísta es que Toni me ha dejado bastante más tranquilo cuando nos ha dicho que tenemos entre dos y tres kilos de de microbranismo en su interior porque yo lo que pensaba es que tenía un poquito de barriga cervecera que a lo mejor debería de tomar menos pero bueno ahora si son los microorganismos pues quizás me lo pueda tomar con un poquito más de más de calma pues esto ha sido esto ha sido todo ha sido un auténtico placer estar aquí en compañía de vosotros de la gente que nos habéis seguido por las redes sociales de mi microbiota que no sabía que era tan abundante por lo cual creo que nunca más me voy a sentir solo y quiero daros las gracias a los tres por haber estado aquí a Marta por haber estado gestionando las preguntas que no no ha sido fácil a Toni por hacer que todo esto fuera posible entre entre bambalinas y nada más deciros que este es el primer café científico del año el primer café científico que hacemos 100% online esperamos volver después del verano o sea después del verano volveremos pero esperamos poder volver a nuestro formato digamos más tradicional que es aunque miramos por streaming podré estar también en contacto directo con vosotros a ver si COVID-19 nos lo permite y espero que los que nos hayáis seguido de vuestra casa hayáis disfrutado de un poco de divulgación comunicación científica de un tema diferente a COVID-19 que quizá es donde está ahora digamos todo el debate científico pues nada más si nos seguís en nuestras redes sociales o si estáis en nuestra lista de difusión pues allí podréis saber cuándo es el siguiente café científico cuál es la temática y dónde será muchas gracias de nuevo y hasta la próxima